Rafa, mata a raperos, nadar sobre madera sin su remo Ni que malo ni que bueno, gobierno en vacaciones Cabro chico aspirando to' lueno Suena a cuebra, chancho, te mato y me muero Si chocas con lírica, sin química y antipática Destriparé tu rima estática No tengo práctica ni táctica Mi mente un despelote de política maniática No hay relaciones sin mis cruces metálicas Cada cabrón sigo improvisando y jamás le doy un break Paseándome en la costa al estilo de Francis Trey Un pirata azulé que busca el propio tesoro No posee un mapa pero con el corazón no el ahorro Yo corono en el trono y con dominio reino Si es cuestión de letra en esto me peino Mi historia se narra, acordes bajan la hora Me gano respeto y eso más se valora ¿O sabís quien delumbra en este callejón? El MC que no improvisaba directo pa'l cajón Mi ritmo una legión, tu estilo una traición Freestyle de la quinta para la bendición Mi convicción y adicción, seguir vivo bajo tierra Para la policía el trofeo, mis cicatrices de tan total es guerra A los mentirosos como Pinocho los contamos con sierra Mi canción, inspiración de unos porros con birra Tropezones que no me han faltado Más bien me han sobrao, parece que mi camino se ha deteriorado Por tanta mierda que hay tirado y al basurero nunca la hayas sustado Te diría amor descarado o más bien el descartado Pero no te alcanza ni pa' dejarte Me fumo uno y te puedo explicar mejor en Marte o en puta rima tapizarte Si la vida fuera distinta No debería haber nacido sin maldecido Si la letra fuera distinta No debería haber morido desde un sentido Si la vida fuera bendita No debería haber nacido Sin maldecido Si la letra fuera distinta No debería haber morido Tenía un sentido Un desahogo que no encuentro Delizo mi vida en el rap de modo lento Tal vez yo soy violento Al modo de escribir A los raperos al peón no los dejaré surgir Dicen que soy pesado Con los cabros a mi lado Más el rap estamos armados Me gusta el freestyle y me gusta concentrado A cuando dejamos callado Conocí la crudeza cuando me sacaron del vientre Después con los pasos del tiempo Con el chico me encontré Intelecto el calzo, paso el calzo No aprendiste la lección La submisión no la practicamos Sin la improvisación En sí de colección por usted Daremos una oración esta noche Sin ser creyente lo haremos con rima en derroche Escúchate que jugué Si no quiere que con usted juegue El que la sigue la consigue Le tiró y se percibe No soy el primero sino el mejor momento Rapear con tu hermano no hay pretexto Por eso estoy contento Es el primero no el último de mis testos Y seguimos en esto De que rapeamos Está lo mismo lo que pensáis Lo que pensamos Está lo mismo que crezcamos Si no cambiamos de una vez las leyes Que protegen al villano Robila con de la reina de esos lados Somos los mismos En cada calle que camino No me gusta el cinismo Ni tampoco ese marcado moralismo El camino no pierde el ritmo El ciclo que yo llevo Pa' ti es solo el ciclo abismo Cada momento en mi mente se subleva Mis pensamientos viajan sin mayor problema Mis acciones no te cuentan emblemas Solo se manifiestan por invito de condena Si la vida fuera distintas No debería haber nació Si la letra fuera distinta No debería haber morido Es de un senyor No debería haber nació Si la letra fuera distinta No debería haber morido Es de un senyor ¡Suscríbete al canal!